Los perros van a hablar en 2023. ¿Este año? Este año. ¿Todas las razas? ¿O alguno de las razas en particular? Todas. A ver, la puerta de entrada más fácil del mundo del emprendimiento se llama vender servicio. Sí, porque no hay una barrera de inversión, porque no hay muchas cosas en medio. Y para llegar a 100 mil dólares de utilidad al año es muy fácil. Lo dices con una ligereza brutal, pero vamos a decir es menos complicado. Descifrar las compras de impulso en e-commerce va a ser el negocio más importante de esta temporada, que digamos. Es un punto. ¡Y esa cara, güey! Lo dice todo, güey. Esa es la cara de las manitas que doblas cuando tus pinches pulseras de cafetería no llegan a nada. ¡Ya sácatela, güey! Increíble que la gente haya votado por esa mejor idea. ¡Ya sácatela, güey! ¡Emprendedores del 2023! ¡Señor Ricardo Moreno! Ahora sí, 2023. ¡Qué buen arranque de año! ¡Chingada madre! Este es el segundo del año, ¿no? El segundo del año. Es correcto. Pero ¿qué episodio nos reventamos el martes? ¿Y qué episodio tengo preparado el día de hoy? Sale hoy, pero no te apures. Estoy muy contento de lo que... No, es un episodio. ¿Traes vibras de año nuevo, güey? ¡Claro! Hasta hice sin entrenador personal y se pesa. Oye, espérate. Hoy es... Hoy es 3 de enero. ¿3 de enero? Llevo dos entrenamientos. ¿Cuántos entrenamientos? Dos. Dos. Ahí voy. Pues ya te chingaste uno de los 15, güey. Sí, güey. El primero de enero, güey. ¡Chingada! No pude, güey. No pude. Pero bueno. Son 350. Tenías 15 de descanso y te chingaste uno. Me chingué uno. No, y ahorita vienen unos complicados porque voy a Querétaro porque operaron a mi papá y va a estar difícil ahí los entrenamientos. Entonces tengo que ver cómo... De hecho, ando pensando en eso. Pero bueno. Tengo chingos de cosas que platicar. Empiezo para la primera. Sí. La primera. ¿Los perros 2023? No, la primera. Los perros van a hablar en 2023. ¿Este año? Este año. ¿Todas las razas? ¿O alguna raza en particular? Todas. Güey, no sabes lo que pasó en TikTok. Ya sé. Así empiezan todas nuestras conversaciones. Ya sé, ya sé, ya sé. Es que... ¿Tienes que los perros que hablan en TikTok no hablan de verdad? No. Sí. Ahí te va. Ahí te va. La reventaron unos güeyes. Hicieron hablar de un perro. Exactamente. Es en serio. Hicieron hablar de un perro. Sí, sí, exactamente. Déjame te explico. Un emprendedor de Estados Unidos... Me enseñó a decir, quiero una cerveza. Literal, güey. Déjame te explico. ¿Neta? Déjame te explico. Un emprendedor diseñó un sistema de botones. No sé si los has visto. Es un sistema. Yo no lo había visto. ¿Como el piano de los niños? A ver, déjame cuento la historia de cómo llegó a mí. Y la sorpresa que me llegó. Yo de repente, en uno de los sensores, ahí tengo una alarma en una de las páginas en las que tengo suscripción, en donde me detecta cuando un producto revienta más de un millón de dólares en el primer mes. Ok. Que lo listan, ¿no? En e-commerce. O sea, cuando sale, lo listan y en un mes revienta un millón de dólares en ventas. Correcto. Ok. Que esto básicamente son datos de Amazon, o sea, de marketplaces en Estados Unidos. Ok. Reventó más de un millón de dólares el primer mes. Eso es muy raro, al menos de que seas una empresa muy grande que trae un chingo de marketing atrás. Claro. Entonces, cuando llega un producto así, entonces veo y se llama Dog Talking Buttons. Yo dije, ah, chinga, ¿qué es eso, no? Ajá. Por supuesto, entro a entender qué chingado está pasando. TikTok made me buy it. Me meto a ver, porque pinche motor de ventas que es esta madre. Y efectivamente, un güey inventó un sistema. Lo van a poner aquí en el video cuando sacamos los clips. Son como 15 botones. 15. Está complejo, güey. Sí. Es un laberinto de botones y cada botón tiene un significado. Ok. Entonces, este botón se llama yo, le explicas al perro. Este botón eres tú. Ajá. Este botón es comida. Este botón es amor. Ajá. Este botón es jugar. Y así. Y el perro empieza a hacer combinaciones. Yo quiero comida. Ok. Güey. Te pones a... O sea, es brutal la cantidad de TikToks que han salido de perros hablando. El problema es que no podemos medir si efectivamente el perro está diciendo lo que quiere. Hay un chingo de cosas que... Hay un chingo de cosas que no sabemos. O sea... Esa es la forma en la cual puedes... Ese era lo que yo preguntaba. ¿Tú crees que el perro está consciente de lo que está diciendo o simplemente conecta un resultado? Yo creo que ya encontró la combinación que le lleva comida. Pero, güey. Hay un chingo de TikToks que... No, no, no. Es que no hay comida. Por ejemplo, hay un chingo de TikTok que están haciendo... I love mom. O sea, mom es la dueña. Mom es el dueño. La dueña, sí, claro. Güey. Imagínate el perro. Se acerca al tapetito. I love mom. La vieja se derrite. Imagínate ese TikTok. Y claro que revienta un millón de views, güey. O sea, cinco mil comentarios. Claro. Mi perro también me ama. Y otro, güey, poniendo... Mi perro me odia porque son culeos. O sea... Chingada, man. ¿Cómo no fuimos a inventar esa mamada? Estaba en el pipeline, pero estaba muy abajo. Estaba en el lugar 30. Güey, ¿cuánto crees...? Ahí te va la pregunta importante. ¿A cuánto crees que lleguen ventas esta cosa en 2023? En un mes echó un millón de dólares. Arriba de. No nos dicen cuánto. No llega el sensor a detectar tanto. O sea, brinca el threshold de un millón. Esta cosa, yo creo que podría reventar 20 millones de dólares este año. Esa es tu pronóstico. Esa es mi pronóstico. ¿Hay forma de seguirlo? No. Para decirle pegamos o no. No. Pero... Pues nos inventamos que sí le pegamos. No, habría que... En noviembre... A lo mejor podríamos contactar a las empresas y hacer un estimado. Sí podríamos. En noviembre te digo, oye, hicimos research y sí le pegaste, güey. Un mes de holgura. Oye, impresionante. ¿Qué te parece ese tema? Ah, y ojo con este dato, eh. Pets of TikTok, que es el hashtag más popular de TikTok de perros, lleva nada más y nada menos, 67 billones de views. O sea, sé que te cuelgas ahí. Es que yo no entiendo los números de TikTok. O sea, 67 billones... Views. Como un número es un putazo, pero es un chingo de todos modos en el universo de TikTok. Sí, güey. No mames. 67 mil millones de gente que vieron ese hashtag. O sea... Pero pues es un... 12 segundos. No importa, como quiera. O sea, lo que quiero decir es, ¿cuál es el número normal en TikTok? Pero aquí estamos llegando a un punto importante para 2023. Sí, pues claro, los perros hablan. Cómo colarte... Sí. Cómo colarte a través de TikTok es en iniciativa... O sea, fíjate lo que logra... Cómo se alinean los astros en este producto. Tienes un producto que la categoría genera hashtags populares en TikTok. Ok. Tienes un producto en donde los usuarios del producto quieren publicitar tu producto. Ajá. Porque la gente quiere hacer sus TikToks en donde el perro está hablando. Claro. Eso es lo que genera este motor de reconocimiento y de atención. Esa máquina de publicidad gratis. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el producto que tendríamos que lanzar para echar a andar esa maquinaria? Vamos a llamarle el espiral de crecimiento de TikTok para que me cuente Lautaro la idea. Ah, claro. Claro. Esa idea no está conectada a un producto en específico, sino tal. Es como una estrategia de lanzamiento. Correcto. Hablando de estrategias, me aventé como seis libros en el fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Pero estuve en chiquitos. Libro vaquero. Estuve en una cabaña y me aventé como seis libros. O sea, conviviste con tu familia con madre. Bueno, en una cabaña, güey. Había tiempos de lectura y demás. Anyway, me topé con un artículo. ¿Cuál es el objetivo de libros este año? Porque en tres años de entrenamiento vas jodido, pero en libros, pues seis fue un arranque. O sea, que te... Ah, no, ni lo tengo... Ya no lo tienes contabilizado. No, güey. La verdad es que libros nunca ha sido mi problema. Te aseguro que llego arriba de 100 sin broncas. Este, a que llegas arriba de 100 allá. Sin broncas. Y eso sin andarme preocupando. Pero ese no es mi problema. Anyway, me aventé un libro. Ajá. Que trae un análisis de unos psicólogos. Que se llaman Gregory Walton y Master Inbanaggi. Ok. Y tienen una estadística bien interesante. Se dieron cuenta de que con un simple cambio del marketing, lograban entre tres y cuatro veces más engagement y lograban multiplicar exponencialmente las ventas y el reconocimiento a través de un ad. ¿Haciendo qué? Para ti, ¿qué sería...? Fotos de mujeres. No, ahí te van dos frases. Are you a coffee drinker? Do you drink coffee? ¿Cuál de las dos preguntas utilizarías para hacer una campaña de marketing? La estoy diciendo en inglés porque estoy tomando textual del artículo de Mazarin y Benaggi. Are you a coffee drinker? Esa es justamente el cambio que si los marqueteros lo hacen, revientan resultados. Es un sentido de pertenencia. Fíjate bien. Vamos a poner otro ejemplo. Ajá. De los primeros que lo empezaron. Sí la tiné. Ahí vas bien. Dame crédito. Sí, sí, sí la tiné. De los primeros que lo empezaron a hacer. Chécate esto. I use Mac a lot. Are you a Mac user? I'm a Mac user. I'm a Mac user. ¿Cuál crees que resuena más? Mac user. Totalmente. ¿Qué pasa? Que nos importa muchísimo nuestra identidad. Claro. Entonces, cuando el marketing, en lugar de voltear hacia el uso del producto, voltea hacia la identidad del cliente. Te sube a una tribu. Automáticamente tiene un impacto mucho más fuerte. Y toda la tesis central del artículo es que si cambiáramos nuestro marketing al 100% de forma de identidad, podríamos generar muchos mayores resultados. ¿Qué crees que hizo tu servilleta? Pues vamos a ponerlo a práctica. Ok. ¿Qué hiciste? Una historia en donde pongo, oye, si a alguno de ustedes les interesa estudiar el área de desarrollo inmobiliario, acérquense conmigo. Y luego, día siguiente, pongo otra historia. ¿Qué crees que dije? Vuelvete desarrollador inmobiliario. Vas a ser desarrollador inmobiliario. Futuros desarrolladores inmobiliarios. Clica aquí. Ok. A lo más la segunda. ¿Cuánto crees? 4X. 3.6X. ¡Oh, la madre! Estoy... Estás on fire. Cabrón, güey. Pero te das cuenta... O sea, está brutal. No lo había... O sea, yo sí utilizaba palabras así de identidad, pero no lo había hecho a este nivel de conciencia. Ajá. O sea, lo que está interesantísimo es cómo un simple cambio de marketing puede generarte 3X de resultados. Claro. Para mí fue misericordia. ¿Por qué no había hecho esto antes? Entonces, es importantísimo que en esta era vinculemos mucho más del marketing a nuestro sentido de identidad. Esa es buena. Esa es buena. No hemos dado buenas ideas. Esa es como la vas a etiquetar. O marketing de identidad. Marketing de identidad. Puedes hacer una agencia alrededor de esto. Toda una agencia alrededor de este es simple cambio. Es buena. Es buena. ¿Crees que se puede traducir a todo? ¿Como, por ejemplo, a Perros que Hablan? A Perros que Hablan. Eres un domador de perros. Domador de... Güey. En fin. Qué chulada, güey. Oye, bueno. Vas a... Bienvenido al podcast, güey. ¿O tienes algo que checar? ¿Estoy buscando ideas, güey? No, tengo suficiente que platicar, güey. Te dejo... Me liberas de la responsabilidad. Te libero de la responsabilidad para que llegues al siguiente. Tienes esta semana para investigar. Ok. Esta semana para llegar. ¿Qué es? 3 de enero. O sea, yo dije que iba a investigar tres episodios. Oye, que por cierto... Bueno, luego te cuento de algunas críticas. Ya tenemos que... Ah, sí. Sí. No, luego te digo. Vamos a tener muy probablemente nuestro primer sponsor oficial bien. Sí. Y... ¿Ponso? Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? Inventado. Viene fuerte. Viene fuerte este año, güey. Te dije, 2023. Déjame le sigo. Porque tengo un chingo, un chingo de... ¿Va a pagar? Sí, sí. Bueno, me va a pagar a mí, güey. Ah. Oye, pues ya no me gustó este juego, güey. Pues es que le pagan los que investigan las ideas, güey. Pero podemos... O sea, si yo empiezo a tirar ideas... No, lo que podemos hacer es que el sobrante de utilidad del podcast te lo hacemos proporcional del porcentaje de ideas que generas. Lo podemos empezar a llevarse a un contador y empiezo a tirar mierda. No creo, porque va a bajar ahí el nivel de sponsor. Oye, anyway, este... Aquí está... Traigo la idea, no sé si es la idea de la temporada. Ajá. Pero definitivamente el capítulo, güey, esto te va a reventar el cerebro. Ok. Otra de los caminos que tomé con esta lectura... Descubrí una cosa que no sé cómo... Ah, de los libros. De seis libros. No sé cómo duré 40 años de mi vida sin saber qué es el efecto Gruen. Gruen. El Gruen Efecto. ¿Tú sabes lo que es esto, güey? No. Güey. ¿Sigo? No, no, no. No sé explicar. Lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con calma, pero ten en cuenta esto. Paciencia. Llevas casi 40 años de tu vida. Bueno, tú estás más joven. Yo soy más joven, güey. Pero... ¿Cómo es posible que llevemos 40 años de nuestra vida sin saber esto, güey? Pues, no sé. ¿Nos lo enseñaron en la primaria o qué? O sea, no es algo que te enseñe, pero es algo que deberíamos de saber. Yo copiaba mucho en primaria. Fíjate bien. Y te voy a dar una estadística que primero te va a reventar el cerebro. Seis de cada diez compras adentro de IKEA son totalmente de impulso. O sea, compras no planeadas. No planeadas. ¿Sí? Esto fue un estudio de Alan Penn, de University of College. De University of London College. O sea, le preguntaban a la gente cuando salía de IKEA. Correcto. O sea, esa compra venías por eso. Venías por eso. No, se me pegó, güey. Ajá. 60% de las compras no. Entonces, la tesis de estos investigadores de Londres es que el éxito de IKEA proviene... ¿De qué crees? De generar la necesidad en la tienda. De generar las compras de impulso. Ok. Entonces, toda la tesis... Sí, porque la compra de un producto mueble, una sala, es muy racional. Mejor invita a la gente a vivir la experiencia y que se le peguen cosas. Exacto. Pero lo que te dicen ellos es impresionante, güey. O sea, ¿cómo descifras el crear compras de impulso? Esa es la pregunta. ¿Cómo descifrar hacer compras de impulso? Ahora, lo primero que hice en mi cabeza es, oye, me puse a pensar en las mueblerías tradicionales mexicanas o de otros lados. Nunca hay compras de impulso, güey. No. Llegas y vas a ver... Vengo por una sala. Sí, claro. Ah, ok. Aquí están las salas. Compre usted la sala y se lleva a usted la sala y se acaba. Ah, qué poca madre está la mesa de café, güey. Exacto. Me la voy a llevar. Nunca pasa eso, güey. No. Entonces, ¿cómo es posible que toda la industria nunca haya entendido que el juego es ese? Ahora, no queda ahí. Me metí, obviamente, a investigar después de IKEA. Un poco, pues, ya que me había metido en este rollo. En Home Depot pasa lo mismo. Ok. Este. Y el director creativo de IKEA, chécate esto, en una entrevista admitió que solo el 20% de las compras de IKEA son basadas en lógica. Siendo que debería ser un proceso muy lógico. ¿Estás de acuerdo, güey? ¿Quieres que te dé los generales? Me imagino que lo estás buscando, el market cap y demás. Estoy buscando. 47.6 billones, 47.6 millardos en ventas anuales. De IKEA. Sí. Es privada. 458 tiendas en 61 mercados. Y aquí es donde viene lo interesante. 775 millones de visitas de tienda. 775 millones de visitas de tienda. O sea, fuck. Y 5 millones de visitas a la página web. 225 mil empleados. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde viene el acertijo de este episodio. ¿Cómo le hacen para generar compras de impulso dentro de la tienda? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Ahora, ¿y quieres que te llegue hacia donde voy o quieres resolver primero lo de IKEA? IKEA. ¿Quieres primero IKEA? Sí. Porque a donde voy es quizá la beta de oro más grande de este podcast de la historia de las cinco temporadas. Más que los perros. Más que los perros. Bien. Más que tu pinche idea de las pulseras de cafetería pinches que llegaron a... Todavía no te lo puedes sacar, ¿va? Hoy lo traes bien clavado. Bueno, fíjate una cosa. ¿Has sido una tienda de IKEA? Nunca en mi vida. Nunca ha sido una tienda de IKEA. Nunca. Déjame te explico. No tengo visa. Las tiendas normales, cualquier tienda de supermercado o servicio, te invitan a que te pierdas en la tienda. O sea, hay un montón de pasillos cuadriculados. Correcto. Y te invitan y normalmente algunas cosas más están al final y demás. Sí. En IKEA lo que es, es un laberinto. O sea, hay un solo sentido, hay un recorrido que tiene un... es como una calle de un solo sentido. Ok. Entonces empiezas y te van llevando, mira, este es un cuarto, este es otro cuarto. Son exhibiciones donde ves cuartos armados completos. Ok. Pero es una sola, no hay... No hay shortcuts. No hay shortcuts y no puedes de que, ah, déjame voy allá y regreso a la panada. O sea, no es así. Y ese recorrido, inclusive, llegas a una cafetería donde te plantean que hagas un alto para que comas y luego sigues en el recorrido. Ok. Este laberinto, la idea que está... fíjate lo interesante, está pensado para que te pierdas en el laberinto. ¿Sí? Este one-way path lo que haces es que forza a que veas en un solo sentido. Y una cosa bien interesante, tiene dos efectos importantes este laberinto. Una es que si ves algo que te gusta pero no estás muy seguro, lo agarras porque no quieres regresar. Exacto. Entonces, la ola, digamos, el sentido te lleva a que a huevo agarres las cosas, dices, ah, bueno, la agarro y luego veo porque no puedo regresar. Ajá. Y la segunda es que como te va revelando cuartos, es como un misterio. Es un tema de descubrimiento. Exacto. Entonces, está anclado el efecto cerebral de química que sucede mientras vas descubriendo, es un efecto, y el fomo de qué pasa si no lo llevo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a regresar? ¿No puedo regresar? Y aquí es donde está la cosa más interesante de todo. Con todo ese recorrido, o sea, toda esa pinche genialidad de recorrido de tienda, le agregaron tres cosas bien interesantes. Uno, que me pareció sorprendente, decoy pricing. ¿Tú sabes esto? No. Hay productos metidos en IKEA que en realidad no son productos. ¿Cómo? En realidad no están en el inventario. ¿Cómo qué? Te ponen tres mesas, ¿no? Una barata de que, vamos a decir, 20 dólares, y luego te ponen una mediana en 26 dólares, ¿sí? Pero parece mucho al acá, y luego te ponen la de 45 dólares. Ok. La de en medio, en realidad ni siquiera está en inventario. Es para diferenciar los dos extremos. Para que te provoque y te den ganas de agarrar o la barata, o digas, no, chingos de madre, agarro la buena. Sí, claro. Hay... Interesante. Chingos de productos. No hay, obviamente, información de cuántos, porque todo esto es muy confidencial. Pero hay muchos productos adentro de IKEA que en realidad son decoys nada más. Y que provocan que la gente cuando llega, tome decisiones así. Ahora, ese es el primero. El segundo es que tienen toda una manera de generar, toda una manera de operar dentro de IKEA que se llama Reverse Engineering Manufacturing, que me parece de las cosas más interesantes que había leído en los últimos años. Pero te importan más rápido de lo anterior. O sea, si escóge la de en medio que no existe, te dicen... Llegas ahí al final y no hay. Está out of stock. Ajá, out of stock. Y te dicen, pero la otra estaba barata, güey, compré la otra. Pues sí. Bueno, está chido. Luego, operan con una cosa que se llama Reverse Engineering Manufacturing. ¿Qué quiere decir eso? Operan como desarrollo inmobiliario. A ver, quiero una mesa de 20 dólares. Vete para atrás, güey. O sea, precio público es 20 dólares. Y dale para atrás y saca cuánto tiene que costar, cuánto es de logística, cuánto es de tal. O sea, no arrancan. O sea, manda al mercado, no al costo de producción. Correcto. Manda el precio final del cliente. Ya. Y de ahí hacia atrás. Y lo que es interesante es que es de las pocas tiendas en el mundo que tiene productos que han bajado de precio a lo largo del tiempo. Está cabrón eso. Y el tercer ingrediente interesante de la estrategia de IKEA es una cosa que se llama flat packing. Que no sé si tú sabes esto. Flat packing. Es la manera en como empacan. Ah, que todo está en un pinche cajita. Correcto. Fácil transportable. Ahora, tú dices, puta, es un infierno, güey. Es un infierno el armar muebles de IKEA. ¿Estás de acuerdo? Uno podría argumentar. ¿Tú nunca he comprado, güey? Bueno, uno podría argumentar, bueno, yo sí he comprado ahí el armar, güey. Tú dices, no mames, en Estados Unidos se armó un chingo cosas, güey. Y uno creería que el dolor de cabeza de armar los muebles se volvería un dolor en el largo plazo interesante para IKEA. O sea, que la gente estuviera harta de IKEA porque... Que huevo ir a armar. Que huevo a armar. ¿Qué crees que pasa psicológicamente cuando armas los muebles? Es tuyo. Tú lo hiciste con tus manos. El armado aumenta el valor percibido de lo que vale por el tiempo que le invertiste. Ok. Entonces le preguntan a la gente que con los muebles que compró y los muebles que armó de IKEA y perciben más valor, güey. Entonces, la ingeniería de flat packing. O sea, el lograr que todo quepa perfecto, que no hay un centímetro cúbico de espacio, por un lado. Y por otro lado, el valor percibido de que si yo armo valen más las cosas, güey, le da una verdadera genialidad el retail. O sea, para mí deberíamos de estudiar mucho más el caso de IKEA. Deberíamos de, como emprendedores, entender lo que está sucediendo ahí para obtener y para transformar a la industria mueblera. En Guadalajara hay mucho mueblero. En México hay mucho mueblero. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué no han estudiado? Muebles troncoso. ¿Por qué no han estudiado estas, vamos a llamarle estos hallazgos, y no han creado o no han utilizado estas técnicas de marketing o de negocios en las mueblerías mexicanas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué me responderías? No tengo la menor idea. Pero, está bien cagado porque, digo, nada más para, o sea, para meterle crédito a lo que hace IKEA, el mercado completo vale más o menos como 648 billones de dólares. Estos cuantos están vendiendo, ¿qué? ¿41 millones? ¿Dijiste? 47.6 billones. Billones. O sea, están capturando casi el 10%. No, no. El valor del mercado está cabrón, güey. Ahora, déjame decirte por qué, ahora y llegar a donde empezamos, el efecto grüen. Ah, pensé que alguno de todos estos era el efecto grüen. Sí. ¿Uno de estos fue? Correcto. El efecto grüen es un efecto en el cual pierdes el foco de tus intenciones y te vuelves automáticamente como consumidor más susceptible a las compras de impulso. Eh, ¿otra vez? Es un efecto en donde pierdes tus intenciones y te vuelves más susceptible a las compras de impulso. Ok. O sea, pierdes foco. La historia detrás de eso, güey. Te digo que me voy en estas cosas y me voy, güey. Ya sé. Resulta que había un arquitecto austríaco que se llamaba Víctor Gruen. Ok. Y a él lo comisionaron desarrolladores inmobiliarios americanos para crear los centros comerciales inspirados en Europa. Ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia de los europeos? No había centros comerciales. Esa es la calle. En Europa compras en la calle. Ah, ok. O sea, lo contras para hacer... Me refiero al mall que conocemos hoy. El gringo. El gringo, cerrado, aire acondicionado. Correcto. Sí, sí, sí. Pero se trajeron a un arquitecto europeo para recrear de manera falsa eso. Ok. Hace los primeros malls él y los desarrolladores que lo contratan, que no llega a este punto de Wikipedia, de quiénes eran o si había una figura atrás, le pide intencionalmente crear confusión cuando llegues. O sea, la intención arquitectónica del centro comercial era genera confusión para que mientras te pierdes y mientras esa confusión sucede, compras de impulso. Ok. Ok. ¿Sí? Está cabrón, ¿no? Ahora, este güey, lo que está interesantísimo en la historia, este güey se emputa. Víctor Gruen... Porque quería hacer las cajas normales. Víctor Gruen dice, yo quería hacer una ciudad europea, peatonal, en todo el sentido de la palabra. Y ustedes me manipularon. Entonces él hace declaraciones en contra del desarrollo inmobiliario, que él no quería que lo vincularan con eso. Y lo más cagado de la historia es que nombran el efecto Gruen. Del güey que está emputado. Chinga tu madre. O sea, todo... El vato lo jugaron a él. O sea, lo llevaron... O sea, inventa de esta manera perderse en los otros comerciales. Termina haciendo lo que él no quería hacer y luego lo terminan bautizando el efecto de su nombre. Ok. Pobre güey. Sí. Pobre güey. Saludos a Víctor Gruen en su tumba. Que paz descanse. Pero entonces, esencialmente es de forma consciente hacer un... Distraer el foco del consumidor para atraerlo... No es distraer el foco. Es hacerlo que se confunda. Ok. Intencionalmente que se confunda. Entonces, la tesis de los que hicieron esta investigación de Londres, de IKEA, es que la gente de IKEA entendió el efecto Gruen y se pusieron a desarrollar técnicas que amplificaran el efecto Gruen a través del diseño de retail. Ok. ¿Qué fue todo esto que numeraste? Todo lo que hablé ahorita. Ahora, aquí es donde viene la mejor idea de la temporada en el pinche segundo episodio. ¡Su madre! ¿Bien? ¿Bien? Me emociono, güey, cuando se logra esto, güey. ¿Cuál es, güey? Esta va a ganar la de la temporada. Y es una pregunta. Ajá. ¿Cómo lograrías generar el efecto Gruen en e-commerce? Descifrar las compras de impulso en e-commerce va a ser el negocio más importante de esta temporada, que digamos. Es un punto. ¡Sí! Esa cara, güey, lo dice todo, güey. Esa es la cara de las manitas que doblas cuando tus pinches pulseras de cafetería no llegan a nada. ¡Sácatela, güey! Increíble que la gente haya votado por esa mejor idea. ¡Ya sácatela, güey! Pero sí es un buen punto, porque por diseño al e-commerce está basado en algoritmos que te están tratando de dar el feed de lo que quieres comprar. Pero fíjate cómo llegas a Amazon. Te están llevando a la compra. No es una cámara. Pero ya es una decisión racional de entrada. No te metes a buscar o a explorar. Probablemente habrá gente que sí, ¿verdad? Pero no se ha popularizado. ¡Piérdete en la tienda digital! ¡Exacto! No se ha popularizado eso. Entonces, ¿qué creo yo? Que hoy, dado que solamente han sido el principal motor de búsqueda, ha sido racional, que no se lleva el e-commerce, hay un enorme mercado por destapar de productos que se pudieran vender de ventas de impulsos si se logra descifrar lo que IKEA hizo en el mundo físico. O sea, ¿cómo haces la experiencia digital del perderte en las tiendas? No es perderte en las tiendas, es Gruen Effect. Porque, ojo, aquí son varias cosas mezcladas. ¿No sería una buena combinación de cómo meterle el famoso metaverso al e-commerce? Que sea más fácil perderte así o que sea más fácil llevarte así donde quieres. Ese es un camino y yo traigo otro en mente. A ver. Amazon acaba de tiktotizar. Amazon Labyrinth. Amazon acaba de crear un feed tipo TikTok. No sé si sabías esto. ¿Neta? Sí. Ya todos tiktok, güey. Sí. Pero ¿en Amazon? Adentro de Amazon. A ver. Publicitario. No sé si esto lo liberaron solamente en Estados Unidos, Charlie, ¿tú viste? A mí me llegó en la publicación de Stacked Marketer que ya es un hecho. A ver, aquí estoy en Amazon. Pero no, ponle en Google. Amazon TikTok feed. Así ponle para que veas que esto lo presentó. Entonces, ¿qué creo yo? Pero, eventualmente, Inspire se llama. Ahí está. Este es todo el sentido, ¿verdad? Pero fíjate. ¿Yo qué creo? El algoritmo de TikTok te está aviente y aviente y aviente cosas. Si pudiéramos lograr que me aviente y me aviente productos, probablemente pueda llegar ese fenómeno. Entonces, aquí se me ocurren dos cosas diferentes. Una es el Shopify que haga esto para tiendas de todo el mundo. Voy a explicar un poquito más esa idea para que se pueda entender. Y si alguien quiere trabajar esta idea, por favor, manden un mensaje. Ahí va. Ubicas perfectamente que es Shopify, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo describirías? Sí. Una plataforma para facilitar e-commerce para comercios. Ok. Esa plataforma de e-commerce facilita el comercio tradicional racional. De yo veo la tienda, veo qué es lo que estoy buscando y veo tal. Para vender digital. Ajá. Si pudiéramos generar una infraestructura así, que me haga una especie de feed de TikTok. Una plataforma que me diera un feed de TikTok. Y que yo en esa plataforma puedo aventar entretenimiento y consumo. Pues una red social de comercio. Pero TikTok quizá. No es red social. Porque, ojo, ahí está el primer error. Ahí tienes un error bien importante que hay que aclarar para la gente. TikTok no es una red social. Ok. Y lo he aclarado un montón de veces. La red de entretenimiento. De contenidos. Si tú pudieras crear una... Vamos a decir, yo en lugar de abrir mi shopping fue mañana. Entro a esta app. Ajá. Que se llama... ¿Verdad? O sea, esa app. Yo agarro y empiezo a subir videos de... 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 De productos. Y esos productos, o sea, puros videos que se hayan vuelto a ir al TikTok. Entonces, ahí y con One Click Shopping, que puedas salir a comprar. Porque ya están mis datos y todo en esa plataforma. Pudiera ser una locura. O sea, que te quite la fricción de la compra. Que no tengas que salirte a comprar a otro lugar. Esa es una avenida. La otra avenida es lograr que directamente de TikTok enlaces landing pages que convivan bien con TikTok. Porque la verdad es que TikTok todavía tiene unos pedos en la pauta. Pero que en la pauta realmente puedas lanzar a One Click Shopping hacia afuera. Pero te deja el problema. O sea, el problema ese de lanzar a la gente de TikTok hacia afuera es que sales por una... Compras una, compra de impulses una y ya. Lo que quiero lograr es lo que pasa con IKEA. La permanencia. No, lo que pasa con IKEA. Pasas por uno, agarras una cosa y luego otra y otra y otra. No se trata de lograr una compra de impulso. Que es lo que probablemente muchos van a decir cuando escuchen este episodio. Van a decir, ay, Carlos, es que mi tienda ya hace upsells. Eso le llamamos... Upsells le llamamos cuando hay una compra de impulso adicional. Compras este y el paquete 20% más te llevas a tal. Eso no yo digo yo. Lo que hace IKEA no es hacer un upsell de una cosa. Es un chingo de cosas. La mayor parte del carrito fueron puras cosas que no querías. Entonces, el riesgo está en si lo sacas dentro de TikTok, lo vas a sacar a una página y luego tiene que regresar a TikTok. Entonces ya la fricción... O sea, cómo puedes ir alimentando el carrito sin salirte de la experiencia. Exacto. Ese es el reto. Entonces, el Shopify de esta... El Shopify de Gruen Effect sería lo que yo recrearía y lo recrearía en un formato tiktotizado. No sé cómo se le llamaría a esa palabra. Creo que es un verbo por descubrir. Pero por ahí va la idea. Hay mucho que taladrar en eso. Está interesante. La idea del podcast. Sí puede ser. Esa sí puede ser. Güey, ¿sabes lo peor de todo? ¿Qué? Cada episodio me dices eso, güey. Con la pinche idea de la temporada. Y luego llega el final de la temporada y me chingas con una idea pedarra, güey. Que ya te saques eso, cabrón. No, no me lo voy a sacar, güey. No me lo voy a sacar. Está consumiendo por dentro, güey. Es que cabrón. Ánimo, Muñoz. Ánimo. La vida sigue, güey. Era un concurso nada más. Era un concurso que no tenía trofeo. Por cierto, Charly, quiero que en esta temporada... Quiero trofeos. Trofeos. Quiero trofeos aquí. Quiero tener en mi casa el trofeo de la mejor idea de la temporada. Te puedo mandar a hacer uno. Sí. Es más, te lo mando a hacer. Del año pasado te lo mando a hacer, güey. ¿Cuál quieres que gane? No, no, no. Porque, güey, no lo quiero que lo tengas. Te mando a hacer una, güey. Quiero unos trofeos bonitos. Es más, los trofeos los vamos a tener aquí para verlos. Para verlos. Así como en la serie de póker que ponen el premio montaña y viguete. Unos trofeos chingones. Que los ve aquí para que... No tiene que ser tan chingón. No, no. Unos trofeos chingones para que los veamos aquí, digamos, a ver. Y recordarle a la gente, güey. Y que entrando en el pelón. Que no es un juego esto. Esos votos valen. Los acaricios, güey. Güey, la gente entró nada más a apoyarte. Sí, claro. Entró a apoyarte nada más a lo pendejo, güey. Sí, sí. Pero bueno, cuando ven el trofeo van a entender por qué es tan importante ese voto. Sí, probablemente el trofeo va a cambiar todo el mindset. Bueno. Antes de brincar de este tema, sí quería... Esa es buena, eh. Sí, quería que me respondas. ¿Qué tendría que pasar en web? Porque creo que tenemos que dejarle más inspiración a la gente. ¿Qué tendría que pasar en web para que suceda el growing effect? O sea, creo que esa reflexión... Un efecto más inmersivo, creo yo. Pero dilo más. Habla más de eso. O sea, ¿qué sería eso? Por eso yo pensaba... Y también otra pregunta. ¿Has hecho alguna compra de impulso digital tú? De impulso totalmente. No, no, no. No, o sea, difícil. Yo sí creo que todas las compras que haces digital son planeadas. Yo creo que... O sea, todo lo que acabas de escribir de IKEA es un efecto inmersivo. O sea, la gente entra, vive la experiencia y es donde se te pega si están todas estas estrategias atrás. Por eso yo pensaba en realidad aumentaba. Porque de alguna u otra forma es vivir la experiencia. No sé, por ejemplo, viendo... Viendo Inspire de Amazon, no sé si logra... Capturar eso. Esa experiencia. O sea, lo sientes pinche para lo que puede haber hecho Amazon. Digo, creo que... En lugar de reventarse un billón de dólares en el Señor de los Anillos, hubiera hecho un mejor TikTok, güey. Digo, güey, si... Creo que tú diste un punto muy claro, que es si le quita la fricción a la gente de... Oye, ve aventando esto en la canasta, güey. Y luego ya después saca lo que quieres. ¿Quién sabe? Porque cuando estás aventando toda la canasta y tienes que llegar a filtrar la canasta, rompiste la experiencia otra vez. No, lo que puede ser es que conforme vais aventando cosas a la canasta, si le quitas cosas del carrito, vas ganando descuento. Puedes que estaré chingado. Espera, vas ganando descuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez por ciento y veinte por ciento. Y si le sacas cosas, pierdes todo el descuento. Entonces ya no lo puedes sacar, güey. Porque lo que va pasando cuando vas en IKEA recorriendo es que no puedes regresar, ¿no? Entonces algo debe de pasar así, en ese mismo sentido. Que conforme vas agarrando cosas a tu canasta mágica, no la puedes quitar, güey. ¿Sabes qué estaría padre? Digo, no sé, igual es tan racional. O sea, aquí está entrando mi contador interno, güey. Pero que pudieras entrar y decirle, güey, quiero gastarme 100 dólares. ¡Mierda! Déjame aventar toda la canasta y me quiero gastar 100 dólares. Y que en el checkout te diga, güey, echaste 200 dólares de mierda. O sea, pero ya te acumulamos 35 dólares de descuento si compras toda la mierda esta, güey. Entonces, como que empiezas a jugar con ese efecto de, pues bueno, es mierda, pero ya me estoy ahorrando 35. Entonces, pues puede ser que me eches los 200. Ni chingue su madre. O sea, si le metes el efecto del presupuesto, se vuelve un juego. Empiezas a echar porquería, güey, luego después te ajustas. Si hay un algoritmo que te ajusta tu presupuesto, al final está poca madre. Oye, hablando de esto, güey. Esto sería la aplicación ideal para nuestra posada, güey. Es correcto. Quiero hacer un paréntesis también. No me había quejado de esto en el podcast, güey. Tú te llevaste mi regalo. Tenemos una posada en mi casa, que es su casa, donde el regalo es de... Este año fue de 300 dólares. Es una aberración total. Y el señor Ricardo Moreno fue a comprar... ¿Cuántos objetos, güey? Fueron 47 objetos. 47 objetos de Miniso. Correcto. Una mierda de regalo. Había un oso que olía a frutas. Había un kit de... Si te das cuenta que diste el peor regalo en la historia. Bueno, no fue el peor porque ganó otro peor. Pero para que se den cuenta de lo que se dan en estas posadas del señor Moreno. Qué locura, cabrón. No me había quejado de eso en el podcast, ¿eh? Pero ya aprovechaste los 47 artículos. Creo que regresamos como 25. Buena taza de bateo. Ay, güey. Este día me gustó, güey. Claro, güey. No sé si califique comida. Digo, yo siempre demuestro quién es quién en los precios. Pero luego el público va y dice otra cosa. Eso es lo que me saca de onda. Yo lo que quiero es nada más que el patrocinio me toque algo. Ok. Algo. Así aunque sea... ¿Unos trofeos? ¿Te parece? Si yo pago los trofeos. Oye, ¿y los trofeos va a tener que tener luego el patrocinio? Le podemos poner si quieres. ¿Podemos decir quién es el patrocinio? No, todavía no. Me puede decir a mí. Me puede decir a mí. Basta que pague, güey. Deja que pague. Sí. Va a pagar de verdad. Va a ser bonito el anuncio al inicio y todo. Lo va a depositar. Sí, sí. Va a ser bonito el anuncio y todo. Y nos está pidiendo varias cosas, ¿eh? No te puedes burlar de su comercial, por ejemplo. Te conocen, güey. Y es una transnacional americana, ¿eh? O sea, no creas que es... No te puedes burlar de su comercial. Nos están poniendo varias cláusulas. Pero, ¿qué califica como burla? Déjamele. Hablo con ellos para tener un Zoom de una hora para eso. Me gustaría que me aclaren letras chiquitas de todo eso. Oye, déjame... Te cuento otra cosa mejor, güey. A ver. Este, hay un pelado que me sorprendió muy cabrón ahorita en este de las vacaciones que juega... ¿Sabes a qué se dedica? A jugar Monopoly con Google. ¿Con la computadora? No. Fíjate a qué se refiere. Cuando una búsqueda importante va ranqueando, vas anclando a las páginas de la primera... Las primeras 10 búsquedas. Va comprando los... Y le va a poner hotelitos. Entonces, está interesantísimo el modelo de negocio. Fíjate, fíjate el modelo de negocio. A ver, pero ya son páginas que existen. Correcto. O sea, por ejemplo, lo ha hecho sobre todo en páginas que generan leads mucho de viajes, de abogados, donde el lead es muy valioso. Y el lead se monetiza fácil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo busco los 10 mejores lugares para viajar a Estados Unidos. Y hay una página de un blog, de un güey X, que por alguna razón hace mucho tiempo recibió muchísimos views y ya está ranqueada en el top 10 en la primera página de Google. Ok. En lugar de él tratar de hacer maravilla y media para el sencillo... Va y habla con esas páginas. Y le dice, ¿cuánto quieres por tu chingadera? Y se ha hecho, güey. De más de mil páginas diferentes. Y luego le redirecciona tráfico a... Ya sea que monetiza el tráfico como afiliado o monetiza el tráfico directamente vendiendo los leads. Güey. O sea, aprovecha el trabajo de otros, güey. Está cabrón. Pero fíjate una cosa. Ahora, muchas de las que están... Tato a madre, güey. Pero muchas de las que están ranqueadas y arriba, ese... Pusiste un caso extremo, güey. Un vato que hizo un blog hace dos años y le pegó un artículo. La verdad es que me acuerdo mucho cuando hablamos de Masterclass. Que Masterclass, ¿cuántas... ¿Cuántas... Páginas, eso? Y blogs tiene atrás. Qué buen episodio. Ese fue buen episodio. Entonces, ¿qué tantos casos son esos, güey? Del vato que escribió un blog y le fue con madre. Pues ya tiene más de mil, güey. O sea, si hay un chingo. O sea, digo... Pero ahí está los... ¿Hasta qué punto... ¿Cuál es la profundidad de Google razonable? Yo digo que dos páginas. Dos páginas. Y esto que lo diga la gente en los comentarios. Cuando entra una búsqueda, ¿cuántas páginas ven? Ahora, aquí hay un tema... Yo se escarbo un poquito más, pero ya empieza a salir mucha mierda. O sea, la verdad, dos páginas y cambias la búsqueda. Sí. Dices, ya no le pego. No, no le da, cambia la búsqueda. Ahora, dos cosas importantes aquí. La primera, qué interesante la longevidad que han tenido el valor de estas propiedades. ¿No? O sea, ¿cuántos años lleva siendo Google el motor y será el motor? Interesante volverlo a ver como real estate. Sí, es una manera de ver real estate digital. Anyway, esa es una. Y luego la otra que yo le pondré... Esto no se habló en el artículo, pero lo discutiría con este founder es... Oye, ¿y qué pasa cuando el chat GPT conquiste a Google? ¿El qué? El chat... O sea, a ver, hablamos en el episodio pasado de inteligencia artificial. Sí. Open AI se supone que es el disruptor de Google. Sí. Entonces, en ese momento las propiedades se vuelven valor... O sea, bajan de valor. No quiero decir valor cero, porque seguramente habrá gente que todavía busquen... Que es un tema muy cabrón eso, güey. Pero el tema de chat GPT, güey, va a ser... Sí, sí, sí. Estamos ahorita trabajando un par de productos en tierra. Y Horacio literalmente se metió al chat de inteligencia artificial. Para pedir el código. Sí. Güey, le regresó una descripción de producto que era tal cual nuestro producto. Le dije, güey, ¿qué pedo con eso? ¿Y por qué no le pidió el código, güey? Y ya se arraba en la chapa. Güey, pero espérate. Me dice, pues mira, si esta mamá dice lo mismo que queremos hacer, pues igual estamos haciendo algo bien. Güey, pero cabrón, punto por punto. Era literalmente los drives de cada componente del producto. Qué loco, güey. Qué loco, güey. Y ese es un buen punto. O sea, si... Yo me acuerdo que a Google entras a hacer búsquedas muchas veces basadas en preguntas. ¿Qué pasa cuando literalmente, pues, ya las preguntas te las contesto a una máquina sin que tengas tú a hacer el proceso de buscar? Está cabrón, güey. O sea, si es el... ¿Qué tanto tendrá Google atrás ya de real estate de estas madres? O sea, ¿qué tanta propiedad? Y otra cosa que escuché en esta temporada de Sembrina es que Google ya tiene su propio OpenAI. O sea, su propio... ChatGPT. Seguramente. Pero no lo han querido soltar por las implicaciones. O sea, tienen más riesgos. Es el problema de las empresas grandes, cabrón. Un chingo riesgos legales. Ya les da frío. No sé si supiste que demandaron a Lensa. Es que hablamos de las fotos. Sí. Lo demandaron porque... Fíjate las increíbles cosas que pasan en Estados Unidos. Resulta que a todos nos hace blancos y guapos. Esta madre, cabrón. Entonces, por el tema racial... O sea, idealiza una raza. Es lo que están diciendo. Exacto. Que tiene discriminación racial en Lensa. ¿Qué pasa? Que se alimenta de las imágenes que más búsqueda tienen. Las imágenes que más búsqueda tienen vienen de la belleza tradicional, ¿no? O sea... Y entonces, le quita a la gente de color sus facciones tradicionales. Entonces, un grupo, ya sabes, gente de color está demandando que esta mamada es racial. Hijo, güey. Cuando yo eso dije... Y no puedes decir... Perdón, cabrón. Es una caja negra, güey, que siempre está haciendo una resonancia. No, no sé en qué va a acabar la demanda. No quiere decir que vaya a ganar la demanda. Pero ya está generando... Pero está cabrón, güey. Que se vuelve esa controversia. Sí, sí está cabrón. Bueno, interesante. Ahora, otra cosa interesante. Y ya vamos a cerrar porque... Que ese es un punto bien interesante. ¿Hasta qué momento el dueño de la caja es responsable de lo que dice la caja? Cuando estas son cajas negras, güey. Que literalmente te escupen algo y ni siquiera sabes cómo lo hizo a veces. La parte de las implicaciones legales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, va a ser un tema... Entonces, cuando se empieza a regular eso, que digas... A ver, tú eres dueño de esa chingadera, güey. Tú eres responsable de lo que esa chingadera diga. Y cuando no sabes cómo le hace la chingadera para decir lo que está diciendo... Es un gran tema ese. Un gran tema. Que me lo apunte Lautaro, por favor. ¿Qué idea fue esa, güey? Oye, responsabilidad legal de chingaderas. Hay un blog en Estados Unidos que se dedica a hacer un censo. A hacer censos de empresas que inician y que se vuelven exitosas. O medianamente exitosas. No voy a decir exitosas, pero medianamente... ¿Censos? Historia de inicio. Sí, encuestas con founders. Ok. ¿Cuántas sobreviven y así? Sí. Todo el tiempo está haciendo artículos de las empresas que arrancan. Y a ver, cuéntame cómo arrancan. Y ya la compró el señor de Monopoly. No, no. No, ese es otro tema. Entonces, lo que hicieron fue una recapitulación con más de... Creo que son 5.000 historias para llegar a una conclusión de cuál es la manera más rápida de llegar a 100.000 dólares de profit en un año. Ah, pues déjame tu mano. ¿Son pasos o cómo me lo vas a decir? No, es una sola cosa, güey. Está bien fácil. ¿Cuánto? 100.000 dólares de utilidad al año. Oye, sí deberían de tomar notas en solo la derecha, güey, porque ya tres años sin utilidades, güey, ya como que... Aquí estoy ya. Échala. Vender servicios. Qué pinche, ¿no? Primer paréntesis del año. Primer paréntesis de la temporada, del año. Esta es la quinta temporada, ¿verdad, Charlie? Quinta temporada. Primer paréntesis de la quinta temporada. Llevamos dos años haciendo... Sí, se me dio volando. Esta es importante hacer esta puntualidad, esta puntualización, porque nos metemos también de repente en ideas tan pinches sofisticadas. Queremos encontrar el pinche y lo negro. Cuando yo he insistido muchas veces que el mejor camino de inicio en el mundo del emprendimiento son los servicios de alto valor agregado. Yo le llamo Saba. Tú lo pusiste más mamado. Servicios de alto valor agregado. Lo he dicho 400 veces. Pero ¿sabes qué pasa? Saba. A la gente no le gusta. ¿No le parece lo suficientemente sexy arrancar con negocios y servicios como lo puede ser otros negocios que un restaurante, un bar, un... Y siempre sacan una cosa así que tiene... ¿Es como que un apego más bien como que a las cosas? A los átomos. A los átomos. Un apego a quiero tener mi tienda, con no sé qué. O sea, ese elemento de sexiness no lo tienen los servicios. Y lo voy a decir una sola vez. Esta no es la mejor idea de la temporada. Para efectos de genialidad creativa. ¿A ti vas a poner esto como idea? Pero esta es la mejor idea de la temporada en tasa de efectividad. Vender servicios. ¿Vas a poner vender servicios como idea, güey? Traigo dos específicos. Una mamada eso. Ok. No, pues es que así, pues sí. Claro, me puso el 10%, güey. Es una idea, es una mamada. A ver, echa la idea, güey. Esto es probablemente lo más importante que hemos dicho en el podcast. En efectos. ¿Esto qué vas a decir? En resultados. No, no, es simplemente vender servicios. Vender servicios. Nunca lo habíamos dicho así, güey. A ver, la puerta de entrada más fácil del mundo del emprendimiento se llama vender servicios. Sí, porque no hay una barrera de inversión, porque no hay muchas cosas en medio. Y para llegar a 100 mil dólares de utilidad al año es muy fácil. Pues lo dices con una ligereza brutal, pero vamos a decir es menos complicado. Siempre me hace falta el Pepe Grillo que me ayude. O sea, es que sí, o sea, no puedes decir. Por cierto, puedo hacer un, ese era corchete, este va a ser paréntesis. Porque es que quiero hacer un paréntesis dentro del paréntesis. Ah, ok, va, venga. Quiero hacer un episodio. Ya entendí finalmente mi transición. ¿Tu transición de qué? Como marca, como persona. Entonces quiero dedicarle. Un año nomás. El siguiente episodio lo vamos a dedicar a platicar de mí. ¿Qué venimos a platicar todos los días? No, güey, este era de las ideas. Pero me preguntó mucha gente. ¿Pero te lo van a contar como idea, güey? ¿Quieres que cuente como idea? No, no sé. O sea, puede ser una idea la transición. Si quieres, le pongo en pausa a esa para que te den más ideas a ti, ese episodio. Ok, ok. Cierro paréntesis y regresamos al paréntesis anterior. Ok, regresamos al corchete. Al corchete, exactamente. Entonces, dentro del artículo, hablaron de la idea ganadora para ellos. O sea, vamos a decirle, el servicio más fácil para alcanzar una utilidad de 100 mil dólares. Ajá, era vender servicios y luego sacaron como dos categorías. Una que sería lo más nombrado, la moda, ¿verdad? Y la breakout idea of the year, que sería como que la rompedora. Sí, exacto. La que estaría buscando. La mamadora que puede pegarle. ¿Cuál crees que es la moda? La que más jala para generar 100 mil dólares de utilidad al año. Algo que tenga que ver con redes TikTok, diseño, marketing... Más, sí, sí. Lead Generation Agency. Va. Generación de leads. Y la mamadora. Más, o sea, fíjate, ni siquiera es marketing, güey. Vendes ventas. Exacto. Vendes ventas. Lead Generation. Que, por cierto, aprovecho este paréntesis para decir, si tienen agencia, vénganse a mi grupo de 50 agencias. Es una locura lo que está pasando ahí adentro, ¿eh? Está chingón el grupo. ¿Cuántas agencias van? Treinta y tantas. O sea, te queda espacio para 17 todavía. Pero está chingo. La convivencia en ese grupo está impresionante. Se apoyan, se pasan clientes, cotizan juntos, están armando como equipos de repente para clientes grandes. Esta semana tenemos a una persona que nos va a hablar de automatización ahí adentro. La semana que entraba un güey de Miami que hablar del mercado latino. O sea, está cabrón. Ese grupo... No, se ha aprendido. No es... Si ustedes tienen agencias, ustedes son agencieros. Agencieros. Ah, si tú eres la agencia. No, eres agenciero. Agenciero. Bueno, anyway. Si les interesa esa parte, las agencias mandan un mensaje porque está chingo en el grupo. Anyway, esa fue la moda. Y luego... Makes total sense. Breakout idea del año. Ese va a estar más cabrón de adivinar. Contenido de TikTok. Organizador de eventos corporativos en el metaverso. Hay una agencia que se dedica a eso. Ayudas cuando te llega Nike y... O sea, te lleva el catering para el evento... Pues todo. O sea, la convocatoria que se ve bonito. El diseño adentro. Porque te necesitas arquitectos. Es chingos cosas, aparentemente. O sea, está cabrón. ¿Sí? Organizador de eventos corporativos en el metaverso. Mi hijo lo hace en Roblox, güey. ¿Ciado? Pues sí, nada más que haces un evento. Organiza un evento, una marca donde tienes que verla. O sea, chingo. ¿Tú qué? Fíjate la otra vez. ¿De quién estás? ¿De quién estás? ¿De quién estás? De YC que decía, a ver, ¿por qué no ha despegado tanto el metaverso? ¿Por qué no ha despegado con tanta fuerza la realidad virtual? ¿Por qué no? O sea, decía, ¿hay trends que son reales? ¿Sabes qué es el trend? ¿De quién hablan? Por ejemplo, los celulares inteligentes. Decía, cuando sale el iPhone, creo que vende un millón de piezas. Y o sea, que todo el mundo le dice, esa mamada no va a pegar, güey. De hecho, los canadienses de Blackberry se burlaban del iPhone. O sea, no, pero fue el momento correcto porque estaban así en un ecosistema. Y era el que identificó la tendencia y supo que tenía que construir apps. Detectó la tendencia. Y dice, yo siento que hay tendencias falsas. Y una de ellas es el metaverso y la realidad virtual. ¿Tú por qué piensas que es una tendencia falsa? ¿O piensas que es una tendencia falsa o no? Me llama la atención que esta sea la idea y está dentro de este nicho que no acaba de cojar, güey. Pienso que la noción que tiene la gente del metaverso está equivocada en el sentido que creen que es una plataforma. Esto lo he platicado yo. Lo que yo digo es que el metaverso es un momento del tiempo. En donde pasamos. Ya habías escuchado esto, ¿no? Sí. En donde pasamos más tiempo digital que en el mundo físico. Entonces, si te pones a analizar tu tiempo de hora de uso pantalla, 4, no sé cuántas horas traigas, 4, 5, 6 horas, ese es el nivel de avance del metaverso. Va a haber un punto en donde tu tiempo de pantalla es global, va a ser arriba de 12 horas. Y eso, para mí, es cuando llegaste al metaverso. Pero el metaverso no lo veo como una construcción simple de, ah, me voy a meter un Facebook. Es, voy a pasar tanto tiempo digitalmente que hace más sentido. Si voy a pasar 12 horas, pues ya hace más sentido estar en mi casa y ponerme el casco para poder ver más cosas simultáneamente, ¿no? Pero eso es lo que yo percibo de ser el metaverso. Independientemente, me parece una buena breakout company. Está simpática. Sí, está simpática. Está interesante. Tengo que cortar aquí porque se nos sacó el tiempo. Yo tenía cita a 12 y media. Vamos tardísimo. Ya se pasó media hora. Sí. Entonces, gracias a todos. Qué buen inicio de temporada. Segundo episodio. Sólido, güey. Pues, estuvo bien. Sólido. Estuvo bien. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren acercarse con nosotros para desarrollar, para meterse al lodo y desarrollar estas ideas o para hacer comentarios. Ah, iba a pedir un favor. O sea, si son desarrollistas. En Twitter, ¿dónde estás? Arroba Ricalox con X. Arroba Soy Master Munoz. Me pueden buscar en Twitter. Y una cosa importante. Quiero un pacto de caballeros. ¿Entre tú y yo y el patrocinador? Entre nosotros y la audiencia. Ah, y el público. Y el público. Ok. ¿Cómo vamos a medir? Ah, lo vamos a proponer. Vamos a proponerlo. A ver. Pacto de caballeros. Ajá. Mucha gente me escribió en la Navidad y me dijo, Carlos, tu podcast lo amo y no sé qué. Muchos. Muchas. Ok. Multitudes. Quiero hacer un pacto de caballeros con ellos. Pacto de caballeros es, si amas este podcast, si es tu podcast preferido. Pues tal vez no amor. Amor es muy lejano. Pero si te gusta. Si es tu podcast preferido. Déjalo en gusta. Si es tu podcast preferido. Tienes una, o sea, tienes que hacernos un pago. Una misión en la vida. Un pago cada. Entonces, o nos ayudes a compartir el episodio en tus historias. Ah, no sé qué es. A pedirles dinero. O nos ayudes a compartir el episodio en tus historias. Esa es una. O nos ayudes a poner un buen comentario en YouTube. Porque traigo el YouTube lleno de comentarios negativos. Este, sigue la gente ahí, güey, que no tiene nada que hacer. Entonces necesitamos esa ayuda. O nos ayúden a compartir o nos ayúden a poner un buen comentario en YouTube. Ese es el pacto de caballeros que les vamos a pedir. Nada más. ¿Vale, se bien, Charlie? Ahí, no, Charlie, nos va a estar dando las estadísticas de cuánta gente nos ayude compartir. Y vamos viendo si la gente nos echa la mano. Muy bien. Eso es todo. Nos vemos. Ah, y vamos a empezar con los invitados también la próxima semana. Así que estén pendientes. Viene un invitadaso de España. Va a haber, sí. Va a haber subtítulos. Abrazo. Abrazo.